Desde New Balance para Rad Running Review os presentamos nuestra nueva 1500 V6. Este modelo, que es uno de los modelos más destacados dentro de nuestra categoría de zapatillas de competición, dentro de las zapatillas Race Day, llega a su sexta versión y presenta realmente bastantes cambios respecto a las dos versiones anteriores. Es una zapatilla que, como siempre desde que apareció dentro de nuestra colección, se ha presentado como una zapatilla de competición, pero muy completa y muy pensada para larga distancia. Es una zapatilla que tiene un equilibrio muy bueno entre amortiguación y ligereza y que a su vez es una de las zapatillas de competición más estables que hay en el mercado. En esta nueva versión, el primer cambio que tenemos es que, por primera vez en la suela, no aparece el T-Beam, que es la pieza plástica que acompañaba el soporte de la media suela. En este caso se ha eliminado y tenemos más superficie de contacto. Jugamos con dos materiales, el Blown Rubber y el Endurance, que nos dan una muy buena tracción en cualquier tipo de superficie y que a la vez nos dan muy buena durabilidad y resistencia a la abrasión. Toda la media suela es RepLite, exactamente igual que en las versiones anteriores. Seguimos teniendo la misma horma y el mismo drop, 10 milímetros de material en la parte delantera y 16 en la parte trasera, cosa que nos da un drop de 6 milímetros. Y luego la doble densidad que llevábamos en la parte interna se ha suavizado, ha cambiado el diseño. Ahora tenemos una pequeña pieza de soporte progresivo, de manera que nos da este plus de estabilidad y soporte, sin ser una zapatilla pensada para pronador, sí que es una zapatilla que te da este plus de estabilidad, sobre todo en los momentos en los que aparece la fatiga muscular. Luego el gran cambio también aparece en la zona del upper, jugando con un mesh de knit más elástico, que se ajusta mucho mejor el pie. La zona trasera también tiene un acabado más elástico, que acompaña la estructura anatómica del talón. Y luego los detalles, el acabado interno y sobre todo en la lengüeta, tenemos un acabado con microfibra que nos permite reducir peso, que la zapatilla sea mucho más ligera y que a su vez no gane peso al absorber sudor o agua que nos podamos echar por encima. En esta nueva versión de la 1500 V6 presentamos dos acabados, el acabado tradicional con cordón y el acabado con boa. En este caso es un boa con una triple tira, para que realmente haya una sujeción y un ajuste correcto desde la parte más baja del pie hasta la parte más alta del empeine. Sí que el acabado es un poco distinto, porque aquí tenemos la estructura de lengüeta tradicional, mientras que aquí tenemos una construcción tipo calcetín, elástico, unibody, y también el tejido interno en esta zapatilla, es un tejido especial para evitar rozaduras y que se pueda llevar sin calcetines, haciendo un guiño más al mundo del triatlón. Es una zapatilla que está alrededor de los 225 gramos y su precio son 120 euros en el acabado de cordón y 130 euros con el acabado de boa. Gracias. 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 Gracias.